Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matthew Steven, yo estudio en el colegio Cipión Yona y tengo 15 años. Yo quiero ser consejero del alcalde porque quisiera aportar ideas y soluciones que pueden haber en el distrito de Miraflores a través de un punto de vista juvenil. Me gustaría mucho pasar esta experiencia y pasar estos dos años junto con el consejo y hacer todas estas cosas que me parecen muy bonitas. Así que ya saben, me llamo Matthew Steven y voten por el número 9.